Podría pitar ocho partidos más si trabaja todo lo que queda del campeonato de liga y estuviera en todas las jornadas de la liguilla a partir de la repesca, pues podría tener esa posibilidad. Yo sinceramente creo que no lo veremos y pues es un tema para debatir ahorita con mi querido Christopher Rivera y que platicaba hace unos instantes con Paco C, lo platicaba con mi querido Carlos Arturo Sánchez. Entonces muchos temas a platicar, ya lo saben, J.C. Beraza para que estén en contacto con su servidor, con VIZ, C.Rivera Deportes para saludar al señor Christopher Rivera, al que yo saludo con mucho gusto. Y mencionaba yo con Paco, mi querido Christopher, que algo tiene que ocurrir en el fútbol, esta idea que se tiene en Inglaterra y que se tiene que implementar, creo yo ya, así de oficio en el fútbol mundial, esta situación de que el único que puede llegar a hablar con el árbitro, salvo que el árbitro llame a un jugador al que podría estar sancionando, pues es el capitán del equipo. Esto de que llegan y le hacen montoncito al árbitro y lo quieren amedrentar, yo creo que tarjeta amarilla automáticamente a cualquier jugador que llegue allá a gritarle al árbitro y puede ser que algún partido termine con pocos jugadores, los jugadores no les va a quedar de otra que acostumbrarse y creo que desde ahí hay un problema en ser tan permisivos, en dejar que los jugadores lleguen y hagan lo que quieran con los árbitros, les mientan la madre, les gritan, se burlan de ellos y los árbitros en ese tema no ponen mucha atención y entonces también es parte de un serio problema, mi querido Christopher, que ha crecido y que ha permitido que los jugadores entonces crean que pueden hacer lo que quieran. Con esto no estoy diciendo que justifico al árbitro del León América, definitivamente no lo justifico, porque el árbitro como autoridad tiene que guardar la calma, es el primero que tiene que dejar las cosas frías, no permitir que la calentura crezca y si el árbitro va a empezar a golpear jugadores, pues entonces hay un serio problema. Te saludo con gusto, mi querido Christopher, se ha convertido en la nota del fin de semana en un fútbol mexicano en el que han despedido a un nuevo técnico, Hernán Cristante ya no dirige más al equipo de Juárez. ¿Cómo estás, mi Cris? Buen lunes. Bien, querido Juan Carlos, me da mucho gusto saludarte, excelente lunes también para ti, por supuesto, para todo nuestro auditorio, amigos de Palabra del Deporte. Yo creo que esto tiene que ser un parteaguas, mi querido Juan Carlos, o tendrá que ser un punto de partida para que los clubes, los técnicos, los futbolistas, sean conscientes de que dentro del terreno de juego hay una autoridad y a la autoridad se le tiene que respetar. En este país están muy acostumbrados a pasarse las reglas por el arco del triunfo, a no obedecer la autoridad. Lo vemos, yo por lo menos lo veo manejando casi todo el tiempo, sinceramente. Y te interrumpo rápido porque además de gente que no respeta las reglas, pues vemos imágenes muy seguido de policías golpeados, de militares golpeados, de guardias nacionales golpeados, burlados, pues entonces qué esperar en un estadio de fútbol. Sí, sí, y los jugadores, digamos que traslademos lo que ocurre, lo que vemos, Juan Carlos, su servidor, ustedes que nos están escuchando y viendo, lo que pasa en las calles lo trasladamos a un terreno de juego en donde un grupo de personas están faltándole al respeto a la autoridad, lo están empujando. El jugador, a ver, tampoco lo justifico porque Fernando Hernández se equivocó, es una realidad. Con las manos atrás, confrontando a la autoridad, al árbitro, dándole de pechazos prácticamente, casi, casi le da un beso al árbitro, ¿no? Entonces, pues es un ser humano Fernando Hernández, es un ser humano y no se supo controlar o no pudo controlarse. Es parte del árbitro en un partido de fútbol de la calentura, de la pasión, de todo lo que se vive en un juego de fútbol. Para quienes hemos jugado algún deporte, pues de pronto ahí está la adrenalina. Él es parte precisamente de eso. Entonces, lamentablemente no pudo controlarse y por ahí está el rodillazo. Pero me parece, regresando al punto, creo que esto debe de propiciar, Juan Carlos, que los técnicos, que los dirigentes, que los clubes, que todo ese grupo que le da de alguna u otra manera vida a la parte deportiva, se pongan a platicar un ratito y efectivamente llegar a un acuerdo o prácticamente sentenciar a manera de orden, porque esto ocurre prácticamente cada ocho días en el fútbol mexicano, pues...